Entonces, damos la bienvenida a todas y todos participantes de este debate. Voy a explicar brevemente cómo surgió la idea y quiénes van a participar. Esta es una iniciativa en el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, que es una iniciativa feminista que nació hace muchas décadas desde el movimiento feminista latinoamericano, que tuvo en el Uruguay un primer encuentro allá por los años 80 y pico, y que este año decidimos hacerlo en esta iniciativa conjunta de varias organizaciones que trabajan a nivel nacional e internacional con la Agenda de Derechos Sexuales y Reproductivos, y son las organizaciones convocantes de este debate, que es MISU, Mujeres Salud en Uruguay, Iniciativa Sanitaria, CLADEM Uruguay, Los Dioses Están Locos, Colectiva Mujeres, el colectivo Baslala y Gozarte, y Cotidiano Mujer. Este conjunto de organizaciones han participado y participan en la Agenda de Derechos Sexuales y Reproductivos a nivel regional e internacional, y hemos elegido este tema de debate en este 28 de mayo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, tratando como somos muchos, para dar una pluralidad de voces, pensamos algunas preguntas para que sea dinámico, y por lo tanto vamos a ir dando la palabra de una persona con una pregunta, y al final, sea por el chat, pueden enviar preguntas, interrogantes, o cuestiones que quieran plantear, con intervenciones siempre muy breves, y algunas personas tomarán la palabra, siempre esto es limitado, como todos sabemos, en los tiempos. Entonces, la actividad se llama El aborto en la Agenda Democrática, y voy a empezar entonces, dándole la palabra a Lucy Garrido, de Cotidiano Mujer, y la pregunta es, ¿por qué el aborto es parte de la Agenda Democrática de un país? Hola, hola a todas, yo soy de Cotidiano Mujer, soy Lucy Garrido, y voy a tratar de explicar lo que a mí me parece, los dos o tres puntos por los que yo querría partir esta charla, sobre por qué el aborto está en la Agenda Democrática, y por qué es un problema de la democracia. Voy a decir tres puntos nada más, que tengo anotados, porque todas las compañeras que van a venir después van a decir varios puntos más, y tal vez más importantes que estos, pero hay tres que yo no puedo dejar de decir, una es que las mujeres no pueden, no podemos ser despojadas de la autonomía y del control sobre nuestro propio cuerpo, y eso implica sobre nuestra capacidad reproductiva. Es decir, si hay igualdad ante la ley, y nosotras somos quienes tenemos esta capacidad reproductiva, si esta es una experiencia, si la maternidad es una experiencia que solo se da entre las mujeres, entonces el derecho de las mujeres a decidir, no se trata solo de la libertad que tengo para decidir abortar, sino que también se trata de que no puedo ser obligada a tener una maternidad que yo no elegí. Eso es, o sea, parece que es la misma cosa, pero no es la misma cosa que estoy diciendo. El derecho de las mujeres a decidir, no se trata solo de la libertad abortar, sino además de no ser obligada a vivir una maternidad impuesta. Ese es el punto uno. El punto dos tiene que ver con que la persistencia del delito de aborto en toda América Latina, e incluido en Uruguay, donde tenemos la ley, confirma una cosa, que la autonomía de las mujeres, nuestra autonomía, tiene una protección incompleta de todos nuestros derechos, empezando por nuestra propia dignidad. Es decir, para ser más clara, yo quiero abortar, tengo una ley que me permite hacerlo, y sin embargo tengo que pasar por un montón de cosas antes de que entiendan y de que acepten que yo tomé la decisión de abortar y soy consciente de lo que decido y tengo una dignidad como ciudadana y no soy un idiota. Que no tengo que estar pasando por un montón de gente que me autoriza o no y estudia si soy capaz o no de desvilarla. Y la tercera cosa, acá no se trata, en Uruguay ni en ninguna parte, pero a partir de lo que sucedió con la declaración del presidente, que no se trata de la creencia personal de un presidente que no es difícil pensar lo que quiere, como ha pasado con otros presidentes. El tema no es la concepción oriental del Uruguay, el tema es que según la constitución de la República Oriental del Uruguay, este es un país laico que no es la creencia ninguna creencia de ningún sector de la sociedad ni filosófica, ni religiosa, ni médica, nada, puede imponerle a nosotros, a sus sectores, sus dogmas, ni restringir derechos como ciudadanos tenemos. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo no es una cuestión de fe, es una cuestión de democracia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lucy. Voy entonces ahora con una pregunta para Liliana Bracincas de MISU. ¿Qué impacto puede tener en los servicios legales de aborto en el Uruguay la declaración realizada por el gobierno de ser probida y defensor de los no nacidos? Hola, muchas gracias, un abrazo enorme y saludo a todas las amigas y compañeras, algunas las veo, otras no, pero, bueno, este hoy es un 28 de mayo, yo creo que también nos pone en Uruguay en un nuevo contexto, veníamos en un proceso de avanzar y no solo tuvimos cambio de gobierno y pandemia, sino esta declaración del presidente que hace el 4 de mayo sobre que el gobierno es un gobierno probida y defensor de los derechos de los no nacidos. En relación a los servicios, yo no creo, porque además la ley y el contenido de la ley que se aprueba en 2012 es un texto que proviene de una de las fuerzas políticas que hoy es coalición de gobierno como es un partido independiente y por eso es una ley que también es muy tutelante, establece una serie de medidas y condiciones que un poco decía Lucy ahora, parece que las mujeres siempre tenemos que tener a alguien que vele porque nuestras decisiones son responsables, es intolerable, pero sí es cierto que esa ley creó servicios legales de aborto que en todos estos años más de 50.000 mujeres transitaron por el servicio legales de aborto y no por situaciones de profunda injusticia social. Ok, voy a bajar el video, me acaban de avisar que la distorsiona. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo? Yo creo que el riesgo es también en el terreno no solo de los servicios y pero para esto tendremos que monitorear claramente y demandar que toda la medicación los recursos humanos y los equipos sigan disponibles en todo el país y que por otro lado esos equipos no implementen esta cuestión de entender que la adopción es una alternativa como promovida desde el gobierno porque esto puede desalentar esto puede incrementar las fugas que como desde el observatorio de MISU que hemos monitoreado 10 de 19 departamentos en el país sobre el funcionamiento de los servicios legales de aborto sabemos que también muchas veces el no contar con los equipos el no contar con los profesionales necesarios la objeción de conciencia y también muchas veces el tener que trasladarse a otras dependencias para acceder a la medicación son fugas del sistema o sea el sistema de salud pierde la posibilidad de acompañar a las mujeres en todo este proceso por lo tanto una de las cuestiones de alarma es garantizar que las prestaciones en salud sexual y reproductiva incluyendo aborto tengan los insumos y los requerimientos necesarios para su funcionamiento pero también hay una cuestión discursiva que me parece que no podemos ganar terreno dejarles ganar terreno yo espero que la calle POU de alguna manera se retracte en no y en entender que este gobierno o dice que es provida en el concepto que provida tiene para el debate de aborto acá y en el mundo o realmente se retracta de usar esos ese pronunciamiento como gobierno eso fue lo que hoy fuimos a hacer al poder legislativo a plantear que cuando un gobierno se dice provida y defensor de los derechos de los no nacidos mujeres disidencias y personas con capacidad de gestar automáticamente quedamos puesta en la vereda de enfrente o sea quedamos como el sector que no tiene sensibilidad sobre la vida ni tiene responsabilidad sobre el producto en proceso o sea no se puede nadie mejor que nosotras sabemos lo que es cuidar a los no nacidos porque además no solo los portamos sino que nos hacemos cargo de ellos por el resto de nuestras vidas y también me parece que no no podemos ceder el terreno político me parece que hoy por hoy tenemos que reaunir las fuerzas porque el contexto de Uruguay se suma a un contexto de la región donde fuerzas antiderechos fuerzas antigénero y esta coalición de distintos actores en contra de lo que ellos llaman ideología de género hoy por hoy en Uruguay realmente tiene un contexto político desde el gobierno mucho más propicio para que estas fuerzas realmente tengan terreno por eso creo que concretamente tenemos como desafío realmente seguir promoviendo los servicios para que todas las mujeres sepan que la ley sigue vigente y que los servicios tienen que estar disponibles tener un fuerte control social sobre los requerimientos que los servicios y los profesionales que dan esos servicios requieren para brindar la medicación abortiva en condiciones adecuadas y a su vez obviamente aceitar los desafíos de denuncia cuando estos servicios no respetan la autonomía de decisión y libertad de las mujeres entonces que tenemos un largo camino todavía por andar no solo para defender lo que hemos logrado sino tratar de avanzar en lo que podamos avanzar muchas gracias gracias Lilián bueno ahora vamos a encarar un aspecto como más del contexto la pregunta para Ana Lavandegra de iniciativas sanitarias es ¿qué pasa con los servicios de salud sexual y reproductiva en este contexto de emergencia sanitaria? Buenas tardes a todas y a todos la verdad es un placer estar compartiendo este panel con tantas mujeres tan luchadoras desde toda la vida iniciativas sanitarias realmente está muy agradecida de poder tener la oportunidad de trabajar con ustedes voy a hacer una pregunta bajo también mi video para no interferir no está bien está saliendo muy bien tu ok perfecto en cuanto a la pregunta que tú me haces Lilián ante la situación de emergencia sanitaria que transitamos una duda que puede surgir en la población es acerca del funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva el 24 de marzo el ministerio de salud emitió un comunicado desde el área programática de salud integral de la mujer dirigido a las direcciones técnicas de los prestadores y responsables de los equipos centrales de referencia de los servicios de salud sexual y reproductiva que son prestadores del sistema nacional integrado de salud como tenemos nosotros acá en Uruguay y en el mismo expresa y me gusta compartirlo con ustedes porque es una medida que se tomó de forma inmediata de manera tal de que no decayera la actitud de seguir prestando estos servicios y dice no se deben posponer las consultas por interrupción voluntaria del embarazo IBE dada la importancia de cumplir los plazos legales marcados por la ley 18 987 y las consultas por IBE de acuerdo a lo establecido se deben considerar una urgencia asistencial que nosotros digamos lo homologamos con servicios esenciales se deberán evaluar estrategias para evitar que las usuarias tengan contacto entre sí espaciando las consultas y recomendando digamos no concurrir con acompañantes como prevención de la pandemia que estábamos padeciendo y la toma de medidas para la protección del equipo asistencial también contactar telefónicamente a todos los usuarios agendados para consulta no IBE en el servicio de salud sexual y reproductiva de forma de orientarlos telefónicamente y evaluar alternativas digamos a la consulta presencial exhortar a las instituciones de salud a apoyar y potenciar al equipo de salud sexual y reproductiva en la coyuntura actual o sea apoyar que el servicio se dé que el equipo no decaiga es muy importante porque también forma parte del hecho de la calidad que prestemos el también tener como cierto cuidado en los prestadores que están comprometidos con estos servicios prever un potencial y multicausal aumento de las consultas por IBE evaluar herramientas donde sea necesario y posible para realizar la asistencia mediante el uso de la telemedicina y en este marco los servicios de salud sexual y reproductiva deben garantizar la continuidad asistencial a las usuarias que consultan por IBE como es sabido los servicios no solamente atienden consultas por IBE como embarazo no intencional sino también acceso a los métodos anticonceptivos que en realidad se vio interrumpido de alguna manera y quizás reducido en algunas instituciones porque priorizaron digamos los planes de contingencia etcétera etcétera y no vieron o no alcanzaron a dimensionar la importancia de seguir adelante en la continuidad también del servicio integral de lo que es salud sexual y reproductiva lo cual ya deberá recomponerse en todos los prestadores del sistema nacional integrado en salud recordar que la ley 18 987 no es una ley de promoción de aborto es muy importante y que durante su vigencia la estadística muestra una reducción drástica de la tasa de aborto que se ubica entre las más bajas del mundo junto a un franco descenso de la muerte materna siendo el aborto como sabemos inseguro una de las principales causas antes de la vigencia de esta ley además si bien reconocemos que en los tiempos que se avecinan el derecho básico al trabajo y la alimentación serán primordiales que no hay que perder de vista no pueden opacar los derechos sexuales y reproductivos eso realmente hay que tenerlo en cuenta y contamos con normas que avalan los servicios integrales y esenciales como lo dice el comunicado ministerial de urgencia asistencial porque el derecho a la salud incluye la salud sensual y reproductiva la democracia debe amparar un poco como lo te dijo Lucy los derechos de las mujeres y dentro de ellas las que padecen mayor vulnerabilidad las mujeres que sufren violencia basada en género las mujeres las niñas y los niños y a mujeres que ejercen la economía de los cuidados y la economía informal quedando sin un marco de remuneración alguna digamos que aumenta la dependencia con el violentador con situaciones de tensión con situaciones de abuso de poder así como el salir de su casa a los servicios de salud sexual y reproductiva por lo que la virtualidad en este instante se vuelve imprescindible para operar con ellas y nosotros estamos totalmente convencidas de que el operar con en trabajo junto con socias locales vengan de diferentes sectores va a armar el combo para poder fortalecer las vías de llegada para poder fortalecer el empoderamiento para poder fortalecer la exigencia la denuncia como recién se dijo acá en el panel nos parece sumamente importante el trabajo conjunto para lograr digamos que en Uruguay se ha logrado avances sustanciales en derechos de salud reproductivos pero los mismos no son negociables eso hay que tenerlo en cuenta y iniciativa sanitaria lo tiene como un eslogan sumamente importante desde los profesionales de salud desde los equipos de salud desde digamos toda la gente que conforma iniciativa sanitaria y que estamos activamente comprometidos con las mujeres y las niñas en lo que tiene que ver con su salud sexual y reproductiva o sea iniciativa sanitaria seguirá firme seguirá firme y trabajando para no dar ni un paso atrás ni dejar a ninguna mujer sin atención que le corresponde por derecho eso era lo que yo quería comenzar y poner en el piso para tener en cuenta en el debate posterior muchas gracias gracias Ana entonces ahora vamos a pasar a otro conjunto de preguntas quiero hacer la aclaración de que todas estas preguntas subtemas lo fuimos trabajando colectivamente justamente para poder mapear en este ratito que estamos aquí conversando distintos aspectos que atañen a esta agenda la agenda del aborto en la agenda democrática pero también a los derechos sexuales y reproductivos como lucha feminista entonces ahora la pregunta para Ana Lima de Claden Uruguay ¿cómo defender la laicidad en la agenda democrática dado que una parte y acá vamos a abrir un bloque en el cual tanto Ana Lima como después Blanca como pastora van a abordar desde esta concepción de la laicidad y el rol del Estado en relación a la laicidad entonces bueno Ana tu palabra muchas gracias Lilian buenas tardes para Claden el aborto es una cuestión de democracia y de derechos humanos no debe promovemos y defendemos el derecho de las mujeres a nuestra autonomía sin gerencias del Estado de la Iglesia o de ninguna fe o religión que basada en dogmas restrinja nuestros derechos Uruguay como país laico está obligado a garantizar el ejercicio de estos derechos sin coacción o violencia y no se puede amparar en una concepción religiosa o espiritual para impedir u obstaculizar el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia el que tenemos reconocido y vigente obligar a las mujeres a transitar embarazos no deseados o riesgosos o ser sometidas a pruebas de exámenes de conciencia es también violencia y tenemos derecho a una vida libre de violencia hemos visto que corrientes políticas conservadoras han recurrido a la religión para intentar legitimar sus decisiones y sus prácticas políticas restrictivas de los derechos de las mujeres y a su vez desde las religiones mayoritariamente la católica y las neopentecostales han desarrollado como parte de una estrategia minuciosamente diseñada el ingreso a partidos políticos a lugares de decisión para allí influir en las decisiones que se toman como es en el caso de Uruguay en el parlamento y en los ministerios a nosotras nos preocupa la construcción de una narrativa patriarcal que con intencionalidad política pretende eliminar el derecho al aborto e instalar la maternidad como único destino de las mujeres y las niñas mientras anuncia más educación sexual pero no nos dice cómo va a ser esa educación y ya tenemos la experiencia de la resistencia a educación sexual integral sabemos que eso es clave para los derechos y la han hecho sin ningún rigor académico sin perspectiva de derechos humanos y de género también se ha mencionado el tema de la adopción como forma de evitar los abortos y eso nos preocupa porque adoptar es algo completamente distinto al derecho a decidir y fortalecer una política o prácticas de adopción no puede hacerse como una forma de restringir o limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo generar este estado de ánimo que puede parecer amable de rutas alternativas en palabras del presidente de la calle Poude para aquellas madres que no quieren serlo es bastante peligroso porque está obviando que tenemos una ley rigurosa en cuanto a plazos y pasos para interrumpir el embarazo lo cual nos alerta que van a adoptarse en Uruguay al igual que en otros países de la región cambios en textos escolares y liciales en restricciones de presupuestos para los servicios de salud sexual y reproductiva en controles estrictos de tribunales y sobre todo nos preocupa que haya una validación y legitimación de la objeción de conciencia individual y colectiva que vemos en muchos lugares de nuestro país por último queremos reafirmar enfáticamente la vigencia del principio de progresividad y no regresión al cual los estados tienen obligación en Uruguay tiene la obligación y como estado laico lo debe hacer de no retroceder en ninguno de los derechos conquistados pero en la práctica en los hechos y por eso si lo hace implicaría una violación a sus derechos a sus deberes internacionales y sería pasible de sanciones coincido en la necesidad de estar unidas en este desafío muchas gracias muchas gracias Ana entonces ahora la pregunta es para la pastora Valdense Blanca Armantilón de Colonia y la pregunta que queremos hacerle es ¿qué significa ser provida? ¿cuál puede ser el aporte desde las iglesias desde otras iglesias? Blanca ahora sí ahora sí perfecto las tardes para todas un gusto muchas gracias por la invitación mi nombre sí es Blanca Armantilón y pertenezco a la iglesia evangélica valdense del río de la la iglesia valdense es una iglesia protestante reformada de la reforma que impulsó en su momento Lutero Calvino etc. en Europa y la iglesia valdense es un poquito desde el 1200 más o menos y es una iglesia que dado su lucha y su externa y su externa tiene como uno de los valores fundamentales la libertad de conciencia y creo que desde ahí es donde también podemos comprender acompañar no sólo el tema de la impulsión voluntaria del embarazo sino todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres de las niñas de los niños y las personas general yo me quería detener un poquito sobre el tema justamente de la laicidad si ustedes me permiten el estado y las iglesias deben vivir y actuar con plena independencia esta es una postura de las iglesias protestantes reformada porque si las iglesias reclaman libertad para ejercer su tarea no puede aceptar no pueden aceptar ninguna condición de privilegio frente al estado como es la que se quiere por ejemplo tener como privilegio en los temas relacionados al embarazo porque además las iglesias hola te pediría que saques tu audio no está saliendo del todo claro entonces te pediríamos que sacaras el video para ver si me la conexión bien acá ya lo saqué a ver si se escucha y acerco también ahora te escuchamos mejor perfecto estaba diciendo justamente que si las iglesias no tienen una claridad de que tienen que tener independencia con el estado y el estado con las iglesias también las iglesias pierden su carácter de ser proféticas en la sociedad en la cual les toca vivir y les toca hacer una profecía sobre todo en los temas de los derechos humanos y en la denuncia de las injusticias y en la posibilidad de anuncio de los cambios hacia formas mucho más democráticas de la vida de un país en ese sentido la laicidad del estado y la separación de este y de las iglesias permite a todos formar una sociedad pluralista basada en la libertad de cada uno de decidir cuál es su estilo de vida las iglesias siguiendo el mandato de jesucristo proponen pero no pueden imponer porque la vida de cristo no concluye en la cruz sino que tiene una dimensión de resurrección de vida nueva por lo tal todo lo que se imponga es como que va en contra del evangelio por eso en ese sentido creo que debemos evitar confundir las cuestiones que son de orden jurídico con las cuestiones que son de orden moral el derecho no tiene por qué entender delito una conducta que para determinada religión puede considerarse como pecado en ese sentido las iglesias protestantes reformadas comparten esto que les decía al inicio esta libertad de conciencia como uno de sus valores fundamentales y es por eso que las iglesias protestantes la iglesia valdense en este caso pero todas las iglesias protestantes que en el Uruguay forman parte de lo que es la federación de iglesias evangélicas uruguayas la FIEU piensan y consideran que la IBE permite salir del lugar del 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 y por lo tanto permite salir del lugar del miedo y de la culpa para pasar a ser un ejercicio de un derecho porque quien sigue viviendo su fe donde la culpa el miedo y el castigo son fundamentales me parece que todavía no ha recibido la buena noticia de un evangelio que hace nuevas las cosas en ese sentido es que también nos preocupa esto del pro vida yo creo que no sé si alguien puede decir que no es pro vida todos queremos la vida y la vida como un deber de la especie humana que hay que respetar que hay que proteger y en ese sentido no hay que respetar la consideración de las mujeres como sujetos éticos capaces de autodeterminación todos los encuentros no y bíblicamente por eso yo elaboro un poco esta mirada de la laicidad y del tema de la vida desde lo bíblico también que me parece que es lo que me están pidiendo todos los encuentros de Jesús con las mujeres en los evangelios van hacia la libertad de las mujeres no hay tutelaje de Jesús hacia las mujeres se encuentran en los caminos dialogan discuten diferentes temas y las miradas y las acciones siempre van dirigidas hacia las libertades las libertades de las mujeres de las niñas de los niños que en la época de Jesús sabíamos muy bien cómo era cómo vivían pero que también sabemos cómo hoy continúan siendo ¿no? entonces hay un riesgo ¿no? de un riesgo cuando las iglesias quieren imponer al Estado porque hay un riesgo hacia la sociedad hacia el Estado de querer imponer a través de lo que se considera sagrado y porque las iglesias ahí se auto consideran que tienen el lugar de lo sagrado para un uso propio y para un privilegio propio y para bueno considerar que entonces el lugar de las mujeres deberá ser deberá seguir siendo el que el patriarcado nos ha impuesto por los siglos de los siglos y creo que no oramos desde ese lugar ni luchamos desde ese lugar por lo menos las iglesias evangélicas protestantes reformadas en ese sentido nosotros como iglesias protestantes tenemos también toda una tarea de la interpretación de los textos bíblicos que no es que no haya sido misógina y todavía por ahí podemos encontrar colegas o comunidades que tienden hacia eso pero las interpretaciones de los textos bíblicos a partir de las teólogas y pastoras feministas a nivel mundial ha sido una interpretación desde la perspectiva de género y por supuesto desde los derechos humanos porque a la teología de la liberación nosotras mujeres evangélicas protestantes reformadas hemos hecho un trabajo profundo a una teología feminista en ese sentido entonces nos guía me parece no nos guía ni el miedo ni el castigo ni el odio porque eso excluye en una sociedad sino que nos guía el amor porque el amor incluye pero un amor que tiene que tener conceptos claros y en ese sentido nos guiamos por las bienaventuranzas que creo que superan ampliamente los mandamientos del antiguo testamento para transformarnos como ciudadanas plenas de derechos y ciudadanas plenas de toma de posición como sujetos que ya no queremos ser objetos para asumir responsabilidades hacia otros sino sujetos de tomas de decisión ese creo que es el eje conductor un poco de por qué las iglesias protestantes habría mucho más para decir pero tenemos ese tiempito y me acoto a él por qué las iglesias protestantes no sólo en el Uruguay sino en el mundo luchan por los derechos de las mujeres y en este tema específico por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y de ninguna manera somos consideradas debemos ser consideradas pro abortistas como algunos a veces han dicho porque creo que nadie tampoco está a favor del aborto estamos a favor de la vida pero de una vida no tutelada de una vida que puede tomar decisiones éticas políticas en donde los abusos de poder también queden al descubierto y le podamos poner nombre a todas esas cosas que nos han esclavizado durante siglos gracias muchas gracias Blanca muchas gracias por los aportes y en esta multiplicidad de miradas vamos sacando algunas conclusiones justamente de enriquecer las perspectivas con las cuales miramos los problemas comunes y por eso ahora la pregunta para Ana Laura Dos Santos de Colectiva Mujeres es desde esta diversidad y desigualdad que tenemos entre las mujeres porque no todas somos iguales cómo viven las mujeres afro-uruguayas la problemática del aborto cuáles son los problemas las barreras las dificultades que encuentran en el ejercicio de un derecho a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad hola buenas tardes gracias por la la coordinación de esta de esta encuentro en plataforma para este 28 de mayo soy Ana Laura integro Colectiva Mujeres hicimos un lindo ejercicio de pensarnos este esta pregunta con con las compañeras bueno la idea es que la presentación no sea para todito mundo un divagar pero presentar a la a la colectiva y el trabajo que venimos haciendo Colectiva Mujeres es una organización feminista que está integrada por mujeres diversas diferentes edades diferentes trayectorias venimos trabajando juntas desde el 2009 trabajamos una lucha contra el racismo y el sexismo la discriminación y la violencia racial por el ejercicio pleno de la ciudadanía los derechos sexuales y reproductivos y el goce y el placer de la sexualidad de todas las mujeres a lo largo de la vida desde desde el 2012 podemos decir que tenemos ley para todas las mujeres uruguayas y para las extranjeras que tienen un año de residencia en el país la ley de interrupción voluntaria del embarazo desde el 2012 regula la práctica de aborto en donde se aplica donde no se aplica la pena para los casos en que se cumpla con los plazos y requisitos que establece yo conocí la salud sexual y reproductiva como parte de mi formación para para entender el feminismo pero en el ejercicio vos vas viendo que forma parte de la consulta ginecológica las preguntas que le haces y las preguntas que permitís que te hagan en consultorio cuando buscas métodos anticonceptivos la información acompañando a otras compañeras y amigas en la compra de los test de embarazo en la información que recibíamos previo a que existiera la ley para las prácticas de aborto es como es lo cotidiano trabajar la salud sexual de las mujeres entre nosotros desde colectiva mujeres entendemos que conocer cómo se implementan en los centros de salud las leyes 18.987 de ley IBE y las 18.426 de salud sexual y reproductiva en democracia en estas democracias significa un abordaje de la información y cómo el estado comunica de su existencia la existencia de los centros y la implementación de las leyes en esos centros entendemos que es una obligación del gobierno en funciones y que debe brindar las garantías para que el acceso a las decisiones libres en tiempo y cumpliendo con la ley independientemente las posturas personales del equipo médico para las mujeres afroescendientes y las mujeres con discapacidad las mujeres con VIH viviendo con VIH los servicios tienen barreras culturales y prácticas de exclusión sexistas racistas de clase que se potencian desde los lugares sociales que se nos asignaron históricamente para trabajar un ejemplo un ejercicio que hicimos fue buscar la información en el departamento de Salto la población afrodescendiente que alcanza un 9% del total este es un departamento que también tiene un alto número de médicos objetando entonces las decisiones de los profesionales que implican en las mujeres esto que bueno las mujeres de menor recurso las mujeres afrodescendientes las adolescentes los jóvenes llevan adelante embarazos a temprana edad por ejemplo y se enfrentan a a estos servicios que que no brindan la información este nosotros seguimos vamos a seguir repitiendo que la objeción de conciencia no exime al servicio de salud de cumplir con las responsabilidades de la información y no puede ser una limitante de acceso a la información en los servicios en nuestro proceso de activismo vemos que la información de cómo estos servicios funcionan el monitoreo lo venimos haciendo desde los colectivos feministas organizándonos y haciendo el seguimiento el estado desde la aprobación de la ley no implementó una estrategia de difusión que permita el ejercicio de los derechos de todas las mujeres en democracia también tenemos retos y también vimos que no estamos solas para llevar adelante tácticas la formación de redes con las organizaciones que vienen abordando la despenalización cultural del aborto con campañas como las que hacen las socorristas en redes en Argentina con amigas en la casa de Chile las mujeres en el horno de Uruguay son las articulaciones que permiten la apertura a otros relatos que permiten el intercambio de conocimientos con otras con nosotras nos permiten trabajar en territorio la esa idea de de los círculos de mujeres de compartir la información de informar de formar de monitorear y registrar si los servicios cumplen con los estándares los compromisos internacionales nosotros venimos trabajando mucho en el seguimiento de lo que es el consenso de Montevideo este y las obligaciones que para este Estado para este gobierno el aborto legal seguro y gratuito es hoy un asunto de salud pública en Uruguay entendemos que también debe involucrar a la información y a la educación en salud sexual y reproductiva los servicios del Estado en democracia tienen la responsabilidad de hacer efectiva la protección de los derechos sexuales y reproductivos y garantizar la capacidad de disfrutar de la sexualidad de decidir libremente sin coacción ni violencia sin racismo y sin discriminación ahí cerramos muchas gracias Ana Laura ahora vamos a la asalto que ha sido como paradigmático desde que se aprobó la ley en relación a como un centro digamos de antiderechos y antiaborto y allí hay un colectivo feminista el colectivo feminista Vazlala y nos gustaría que entonces Lucila pudiera comentar el trabajo que han hecho con los adolescentes como hacen los adolescentes para asumir esta problemática que persiste siendo un tabú creo que todas acá recordamos el episodio del liceo de un centro secundario que tiene dos miradas por un lado efectivamente la violación de los derechos de esos adolescentes con impartir una corriente sin el debido debate y por otro lado que eso los propios estudiantes lo grabaron lo filmaron lo hicieron público y entonces hay un acto de resistencia muy interesante entonces ahí vamos con Lucila que nos comente estas experiencias y desde este lugar tan significativo y emblemático en la lucha por el aborto en Uruguay bueno hola buenas tardes a todas y a todos comentarles que a través de un proyecto que realizamos el año pasado con Guadalala titulado IVE nuestro territorio nuestro derecho pudimos sacar varias conclusiones o mapear digamos cómo se percibe el aborto en el litoral norte y de esas conclusiones queremos traer dos acá que nos parecen las más pertinentes la primera de ellas es que tanto el cuerpo de nuestras como mujeres y la temática de IVE sigue siendo en la actualidad obviamente un terreno político en el que convergen diferentes definiciones tanto institucionales como disputas de poder y justamente concepciones culturales de grupos de presión que son estos grupos religiosos que tanto nos complican ¿no? y otra de las conclusiones a las que llegamos es que una de las principales problemáticas en relación al aborto son es el problema de acceso al aborto ya sea por desconocimiento o porque las personas que quieren acceder a este derecho pertenecen a poblaciones vulnerables y se les dificulta aún más este acceso y justamente dentro de estas poblaciones vulnerables que nosotros encontramos son mujeres en diferentes situaciones de discapacidad mujeres con diversos trastornos mentales mujeres ciegas mujeres sordas y dentro de este grupo de personas que están más vulneradas están las adolescentes y esto se debe a que hay un desconocimiento enorme de ellos sobre la ley sobre cómo funciona sobre que existe una ley vigente y a eso se le suma además una negativa de los centros de educación media a acceder a talleres de información y de sensibilización sobre esta temática entonces el IBE es también un área en disputa y que tiene que ver con la opinión y con la buena voluntad de la directora director secretaria del liceo que nos dé el permiso como para acceder a la institución y poder informar sobre derechos y si bien hay referentes de educación cultural en los liceos a veces hay en los que llega a haber obviamente porque en algunos no hay en primer lugar puede ser que ese referente no dé abasto con todas las tareas que tiene porque es uno para toda una institución de varios turnos y en segundo lugar puede ser también que como la figura del referente tiene bastante autonomía sobre qué contenidos trabajan entonces ahí se puede dar que también sea bastante malintencionado la forma en la que presenta el tema del aborto si lo llega a tratar generando una culpabilización sobre chiquilinas que entre lágrimas terminan confesando que abortaron y poniéndole toda su carga moral propia sobre esas risas entonces también quería traer como en relación a cómo se da la educación sexual en los liceos dos fenómenos bastante interesantes si voy a decir interesantes porque no han sido tristes y terribles y uno justamente esto que mencionaba Lilian sobre este hecho de público conocimiento de Liceo y Pol donde la directora dio permiso a que grupos de madres asociados a una religión determinada ingresara a dar un taller sobre aborto desde sus parámetros entregando imágenes de yeso de fetos y también folletos y un segundo fenómeno que quisiera compartir también tiene que ver y van a pensar de qué está hablando esta chiquilina no, tiene un sentido de cuando compañías de viajes de 15 años y universidades privadas van a ofrecer talleres a los liceos que en un momento voy a desarrollar qué quiero decir con esto y de lo primero que comenté del tema de un liceo se desprende que no que a estos grupos no les importa ir contra los derechos consagrados en la legislación es un derecho que las mujeres hemos conquistado y no les importa en un segundo arremeter contra eso y que es urgente también que exista un proceso de despenalización cultural con información y sensibilización en base científica justamente para contrarrestar las manifestaciones de estos grupos en la que se exponen imágenes erróneas e información sin carácter científico que lo que hace es argumentar contra la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir además de que genera para las mujeres que ven todas esas cosas también más culpa y bueno y es bastante violento porque estos grupos además que tienen mucho dinero no es solo que van y dan un taller sino que también contratan pantallas gigantes en plazas emblemáticas y principales para nosotros Baja del Salto en las cuales exponen durante semanas imágenes que atentan justamente contra la autonomía y bueno y también es lo bueno lo sabemos todos vamos caminando por calle Uruguay que es la calle principal de Can Salto y cualquier comercio puede tener estos folletos y cositas con el fetito que son sumamente violentas y todas estas cosas son consumidas por los judíces y se le suma eso que no tienen una buena una base de educación sexual como para discernir y lo que nosotros sacamos de esto con el proyecto es que los judíces muchos de ellos tienen visiones que remiten a la clandestinidad del aborto en los casos en los que hay muchos casos en los que no sabían que en Uruguay tenemos esta ley y en otros casos cuando empezamos a indagar bueno que concepciones tenían todo era relacionado a la clandestinidad terriblemente también relacionado a la percha al perejil a las agujas de tejer eso por un lado y por otro lado viendo esto del tema de las empresas estas de viaje y las universidades privadas uno diría bueno eso no es tan malo ¿qué tiene que ver? pero a esas empresas se dan talleres para los gurises en los que se sacan los delegados de clase o entran directamente en las clases interrumpiéndolas con aval del liceo pero cuando nosotros como movimientos feministas que queremos informar sobre derechos sexuales y reproductivos queremos entrar en una institución con cartas se nos niega esa posibilidad diciendo que los estudiantes pierden tiempo de clase y ahí bueno volvemos a lo que comentaba un poco al principio sobre que tiene que ver con la buena voluntad de la directora dejar de entrar o no pero nunca se le dice que no a estas empresas que lo único que tienen es un interés económico y si se nos pone topes a los movimientos sociales le pasa también a los movimientos de la diversidad como por ejemplo el 17 de mayo que quieren informar sobre el Día Internacional de la LGBT contra la LGBT fobia también entonces vemos que es un problema de bueno no dejar que los gurises estén como que informados sobre sus derechos y de esto entonces sacamos que es urgente el tema de la educación sexual integral no solo para que las gurisas no tengan que llevar al punto de tener que realizarse un aborto sino para que puedan estar informadas gurisas y gurises ¿no? obviamente sobre cuáles son sus derechos sexuales sobre a qué métodos pueden acceder para que también puedan detectar si están viviendo una situación de abuso en sus casas en sus familias o en sus parejas y no es o sea es también es en parte por el tema del aborto pero por un montón de temas más decimos que es súper importante la educación sexual integral que la mayoría de los que hemos recibido educación sexual en el liceo habrá sido capaz un taller con un enfoque hiper normativo basado en las relaciones heterosexuales en la que lo único que nos dicen es usen preservativo para prevenir la sed que sí es un tema importante pero dejan de lado todas estas cosas y otro tema que nos parece re importante destacar en relación a los adolescentes es el tema de la autonomía progresiva nos preocupa bastante la falta de conocimiento de ellos mismos de esto porque es una barrera para acceder al IBE cuando por ejemplo algún doctor malintencionado usa ese desconocimiento para decir no si vos vas a abortar entras a venir con tu madre o con tu padre cuando no es así lo que los pone en un drama tremendo porque capaz los padres no tenían idea pero es producto todo de una cadena de desinformación en la que las víctimas terminan siendo las víctimas y nos parece que en el contexto actual en el que estamos con las declaraciones de nuestro presidente electo se nos va a ser aún más complicado si ya antes fue complicado acceder a las instituciones para promover derechos ahora lo va a continuar siendo y tal vez incluso peor por lo cual creemos que van a ser los movimientos sociales los movimientos feministas y los que estamos a favor de los derechos sexuales y reproductivos los que vamos a terminar cargando con esto en el hombro de no dejar de informar de seguir haciendo concientización ya sea por las redes sociales que es una forma que los gurises están bastante al tanto con volanteadas haciendo diferentes actividades y creo que eso es lo que nos queda ahora como movimiento social y también destacar esto que comentaba Liana al principio de qué pasa frente a un atropello de derechos como fue el tema de del liceo 1 es verdad que eso hizo que los estudiantes se organizaran gracias a eso resurgió el gremio del liceo 1 que es la de hoy estaba dormido hace mucho tiempo resurgió ese gremio y también Guaslala nació a través de la alerta por esto así que bueno sabemos que frente al atropello de derechos hay resistencia así como hay grupos que hacen presión también habemos acá en salto en los territorios en el litoral habemos grupos que estamos preparados como para batalla de la manera que sea así que con eso quería cerrar la intervención muchas gracias Lucila bueno y ahora para todos vamos a terminar nuestro panel con una pregunta que nos dejará abierto como un debate para un debate colectivo que podemos hacer pueden levantar la mano por la plataforma siempre vamos a pedir intervenciones breves pero eso será después que Tamara Sabio de Gozarte que es una organización joven ya lo dirá ella y explicará va a tratar de aportar algunas ideas de este debate que es colectivo qué acciones deberían emprenderse para continuar la lucha por el aborto libre seguro gratuito como defensa irrestricta a la autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar gracias estamos compartiendo un salón y se escucha un segundito bueno primero que nada quería saber si se escuchaban justamente por eso estábamos acá con audio quería presentar el grupo de jóvenes Gozarte porque es un grupo nuevo obviamente no todo el mundo tiene por qué conocerlo Gozarte es un grupo que se conforma en 2018 luego de un curso de capacitación acción realizado por MISU sobre géneros cuerpos sexualidades y derechos sexuales y reproductivos el grupo es independiente trabaja de forma autónima y lo que somos es un grupo de jóvenes feministas y de la diversidad sexual que militamos por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos que es lo que son nada en principio les quería como para tratar de responder la pregunta y ir a lo concreto hablar desde lo que somos las nuevas generaciones de feministas y de diversidad sexual que bueno nada que estamos presentes que sabemos que el movimiento feminista es internacionalista y más allá de que quizás en este momento nos encontremos en medio de una pandemia no nos olvidamos de lo que son las movilizaciones no nos olvidamos de la María Verde del Ni Una Menos no nos olvidamos de las movilizaciones mismo acá en Uruguay que tengo acá fotos hace décadas que se estaban militando por la defensa de este de este derecho humano nos acordamos obviamente de lo que fue el 8 de marzo acá que fuimos cientos de miles nos acordamos de la presencia que tuvimos las feministas en el 1 de mayo también nos acordamos de las chilenas que hicieron un violador en tu camino que es del grupo de la tesis que obviamente después como esto mismo en base de lo que estaba diciendo del movimiento internacionalista se desplegó en todo el mundo en todos los idiomas y eso lo tenemos muy presente ese es un sustento que no podemos olvidar y otra cosa que hoy justamente por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres este 28 de marzo también estamos presentes en el movimiento feminista en las calles y ahí comentarles que hoy Gozarte en conjunto con Misu quizás habrán visto quizás no por eso se los comento hicimos una intervención feminista frente al Palacio Legislativo con la herramienta del arte a través de la novela de Margaret Atwood del Cuento de las Criadas para ser muy sintética es simplemente masacraron el Congreso y suspendieron la Constitución en esta serie y eso es lo que nosotros estamos presentes a decir no va a suceder en la serie lo que hablan es de que estaban dormidas de que no se dieron cuenta cuando sucedió todo esto este movimiento feminista y de disidencias si está presente está alerta no ahora ni desde el 4 de mayo cuando el presidente dijo que era un gobierno prohibida el movimiento feminista está presente desde hace décadas y tenemos demandas claras tenemos demandas concretas hoy le entregamos un documento al Parlamento tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados y este gobierno creo que él sabe y se demostró hoy no es un gobierno que entra y puede ignorar el movimiento feminista y se demuestra y se evidencia en que hoy a dos jóvenes del grupo de Gozarte nos recibieron Beatriz Argimón y Martín Lema en su despacho para poder entregarles este documento obviamente este movimiento no se puede ignorar no hay forma de que pueda pasar desapercibido no hay forma de que no puedan abrirnos las puertas tenemos un movimiento fuerte y ya de paso les digo que quedó la vestimenta así que está totalmente a disposición a las compañeras de todo el país a las compañeras de Salto a todas a las compañeras de diversas agrupaciones organizaciones o colectivas de que que bueno que esto que esto sigue ¿no? que el cuento de las criadas que lo que hicimos hoy una representación artística es la defensa de lo que es de nada compañera de lo que es nuestra autonomía nuestra autonomía sexual nuestra autonomía reproductiva este y que estamos convencidas de que el aborto libre seguro y gratuito es un un el camino a la emancipación y que no vamos a abandonar esta lucha y ni vamos a permitir retrocesos y para ser concreta justamente con el que acciones deberían emprenderse bueno en en lo que estaba diciendo es conocer lo que tenemos conocer lo que tenemos logrado fortalecer nuestra capacidad de organización no solo dentro de nuestras organizaciones en articulaciones que tengamos sino en línea con la invitación que estaba haciendo ¿no? o sea a nivel país a nivel región fortalecer organización realmente fortalecerla la articulación que obviamente ya tenemos hay muchas redes ya hay diferentes articulaciones lo que tenemos que hacer es fortalecer lo ya existente y bueno tratar de siempre bregar por la unidad dentro del movimiento feminista bregar por la unidad con el movimiento de la diversidad sexual y con otros movimientos sociales y nada tener claro que que bueno que nuestra lucha es por la emancipación y eso es algo que tenemos clarísimo que esto que la defensa del aborto como como derecho humano que es lo que es porque es parte de los derechos sexuales y reproductivos es una lucha que no vamos a abandonar que la tenemos muy presente y que queremos que que vaya a lo que es la emancipación de toda la humanidad sin exclusiones y por ahí lo quiero dejar invitarles a seguir las redes obviamente de grupo porque somos nuevos y queremos llegarle cada vez a más gente somos Gozarte es obviamente lo quiero repetir y lo dice ahí el nombre pero Gozarte barra baja Uy las redes nuestras y y nada estamos totalmente a disposición repito la invitación a que quieran expandir esta esta iniciativa es para esto compañeras es para para defender el aborto para defender nuestra autonomía sexual y para defender nuestra emancipación muchas gracias gracias Tamara bueno como habrán visto aquí termina nuestro panel el que organizamos pero hay como muchos desafíos que aparecen desde el problema del conocimiento de la ley todavía las ignorancias que están detrás de esa ignorancia de conocimiento de la ley pero por otro lado la desinformación explícita las barreras educativas para una educación sexual integral etcétera entonces está abierto el micrófono con intervenciones por favor breves vamos a tener un rato más de conversación quien quiera tomar la palabra sea para hacer un comentario agregar un comentario o hacer una pregunta para alguno de los temas como habrán visto las intervenciones fueron bien breves entonces pueden quedar dudas o ganas de profundizar algún aspecto entonces simplemente piden la palabra acá hay un cuadradito que dice levantar la mano Pablo intervenciones brevísimas por favor adelante cheliza tienes que habilitar el micrófono de Pablo Bartez vicios ahí está buenas noches a todas buenas noches a todes en primer lugar bueno me llegó hace un ratito a través de mi sindicato fotos de la jornada del cuento de la criada y les quería felicitar porque realmente fueron impactantes yo no estaba tanto y realmente me pareció impactante me pareció una muy buena idea bueno como integrante del colectivo los dioses están locos bueno vemos como prestamos mucha atención sobre todo en estos momentos de de revencas antiderechos a nivel internacional principalmente en lo que es lo que ha sido la cuenca del plata principalmente con bueno teniendo en cuenta el anti ministerio creado en brasil con damares a la cabeza yo tengo una pregunta porque siempre me pregunto como trabajador que hacer cuando vemos trabajadores que son antisindicalistas y traducida a este contexto me gustaría unas palabras cómo abordar a las compañeras o a las mujeres principalmente a las mujeres que son antifeministas muchas gracias no sé no sé quién quiere contestar esa pregunta porque es abierta no sé hay algunas de nuestras panelistas que quieran contestar la pregunta por favor diga yo hola hola perdón no sé si se escuchó la pregunta bueno ¿alguien quiere contestar la pregunta? yo me anoté no sé si se anotó alguien más lo que no tenía era habilitado el micrófono bueno dale dale Lilian no a mí me parece que que fundamentalmente a mí me parece súper importante incorporar estas dimensiones que que plantearon tanto Lucila como Tamara ¿no? creo que el gran desafío es cómo seguir con esta lucha luego de tener servicios y avances porque también requiere justamente eso romper las barreras de lo que hasta ahora hemos llegado para ir justamente al encuentro no solo de mujeres sino de mujeres y varones y diversidades en los distintos estratos sociales y particularmente en aquellos más influenciados por estos grupos y sectores neopentecostales que con Nicolás hemos definido como evangelicalistas ¿no? entonces a mí me parece también que este es un desafío y que tenemos que articular mucho más porque debemos llegar mucho más entre quienes somos discursos tenemos ya tenemos mucho material incorporado larga experiencia de todo tipo lo que hay que hacer ahora es cómo se transfiere y cómo esto llega hasta donde ahora no hemos llegado Sí yo agregaría un aspecto que efectivamente el desafío en relación a esta temática el tema del aborto en realidad anuda muchas otras dimensiones que tienen que ver con la concepción de la libertad de la libertad individual y colectiva nuestros derechos sobre el cuerpo el cómo pensamos nuestros proyectos de vida y por eso va más allá de aspectos concretos tiene y atañe al conjunto de nuestra proyección como seres humanos y entonces en este aspecto que decía Lucila con relación a la necesidad de abrir el debate entre los adolescentes y de cómo lo viven y cómo construyen su propia libertad su propia relación con el cuerpo es uno de los desafíos permanentes y a esto también está lo que tú preguntabas recién de las mujeres que no son feministas generalmente el diálogo aparece y acá yo quiero traer una cosa de nuestra historia como país antes de que existiéramos como feministas en la defensa del derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva las mujeres uruguayas habían abortado y habían abortado en función de un proyecto un proyecto de país un proyecto de sociedad un proyecto de familia diversos como fuera y esto es importante porque en realidad el feminismo le puso palabra le puso saber le puso lenguaje le puso narrativa a una experiencia social que las mujeres vivieron siempre en la historia en todas las sociedades ha habido interrupción voluntaria del embarazo no es un invento de la modernidad y entonces y esto me parece que es importante porque cuando la experiencia social de las mujeres ingresa en el debate público se producen disonancias porque aquella idea de familia se vio atravesada por lo que el feminismo puso y desnudo de esa idealidad de familia donde las mujeres están encarceladas aprisionadas violentadas viviendo violencia entonces me parece que esto es importante tener en cuenta porque yo creo que siempre hay la posibilidad de un diálogo entre mujeres a partir de nuestra experiencia vital como mujeres y nuestras problemáticas yo pedí para contestar a Pablo muy brevemente creo que en el mismo sentido que vos decías Lilian Celiberty y contestando la pregunta los derechos se conquistan de manera colectiva es una construcción de todas y de todos y cuando hablamos de o no sé a qué se refiere concretamente Pablo de mujeres antifeministas en realidad hay que tener muy en cuenta cómo han sido esas construcciones socioculturales de esas mujeres que están totalmente atravesadas por cuestiones preexistentes por concepciones del matrimonio del amor romántico del destino de la maternidad como destino de las mujeres entonces tal vez una manera y incorporando todas las dimensiones el arte la palabra la solidaridad es que cuando tenemos leyes que avanzan de esa manera en los derechos humanos eso no ha sido una construcción una genialidad de legisladores esto ha sido el empuje de los movimientos sociales especialmente de las organizaciones feministas entonces tiene un enorme impacto en la vida diaria de esas mujeres que tal vez no se dan cuenta o no lo vemos o hay un discurso que lo oculta o están tan internalizados que no se ve no hablamos solo del derecho a interrumpir un embarazo hablamos de otras autonomías entonces bueno habrá gente que no está de acuerdo y no sé entonces en qué está de acuerdo en mujeres que vivan sin autonomías sometidas violentadas bueno puede ser pero creo que podemos construir de manera bien importante desde ahí de entender que no es solamente esto es mucho más y viene de atrás y seguirá creo que cada vez hay menos mujeres antifeministas pero creo lo mismo puede ser una una percepción no quiere decir algo yo puedo decir algo blanca soy blanca si tengo el micrófono si yo no no quiero ser para nada agresiva pero si por ejemplo decirle a Pablo que me hubiera gustado más que la pregunta fuera cómo podría ser él para trabajar con sus amistades con los varones con los cuales yo que sé juega a algo se hacen chistes este para hacer pensar que las mujeres somos compañeras de ruta de camino y no somos este objetos para el privilegio de los varones que es lo que ha sido durante muchísimos años no sé por qué siempre tal vez es un problema mío Pablo y tú tienes todo el derecho a hacer la la pregunta pero en un espacio como este donde todas somos mujeres que tú nos hagas esa pregunta me pone como incómodo tengo 40 años no sé tengo 60 casi 65 tengo más de 40 no me parece mal que Pablo haya hecho esa pregunta está bien blanca yo estoy hablando de mí por eso dije tiene todo el derecho a hacerla no sé quién está hablando Cristina agrera ah Cristina cómo andás lo que yo creo voy a pedir que hablamos de a una personas anotamos yo creo que nosotros hacemos muchos esfuerzos en los 40 y pico de años de trabajo en las comunidades de base no solo de las iglesias sino en los grupos de mujeres que se han formado en las distintas ciudades donde yo he vivido siempre hemos estado trabajando desde esos lugares sin imponer porque la imposición vuelvo de nuevo sin imponer sino pensando juntas sintiendo juntas y viendo cuál es nuestra porque las experiencias están las mujeres tienen sus experiencias y saben dónde les aprieta el zapato lo que pasa que a veces como por ahí alguien decía no les es tan fácil según los lugares que ocupan o los o los las comunidades o los lugares donde participan etcétera o la familia de las cuales son parte abiertamente decir algunas cosas sobre todo determinadas edades de mujeres creo que lo que nos están diciendo las mujeres jóvenes es que acá hay otra otra mirada y tenemos que seguir acompañándonos desde las adultas mayores hasta las niñas y el trabajo de sensibilización prevención suele ser sumamente importante pero también me parece que las nuevas masculinidades tienen que ir aportando hacia esto de a veces un varón que le habla a una mujer desde el lugar de varón con una nueva masculinidad a veces logra algunas cosas que nosotras no logramos en ese sentido decía pero no que para nada quería cortar la libertad pero sí quería decir lo que sentía también de Pablo muchas gracias Pablo porque nos hiciste pensar a todos claro Lucy pidió la palabra solamente quiero decir yo también acordate hace rato que perdí palabra es que Cristina no te veo Cristina perdón quiero participar dice no tengo mano pero puse quiero participar ah bueno no solamente le doy la palabra entonces a Lucy y después a Cristina Lucy bueno lo que quería decir era que como dice Pablo también a nivel sindical pasa lo mismo ¿no? cuánta gente cuántos trabajadores no están sindicalizados o cuánto o incluso estando sindicalizados hay algunos que pueden pensar bueno pero no están de acuerdo con algunas luchas que los sindicatos están dando y sin embargo son trabajadores o sea entre las mujeres claro que hay mujeres feministas mujeres que no lo son incluso hay mujeres muchas o todavía desgraciadamente aunque cada vez menos mujeres que están en contra de las feministas bueno pero yo les recuerdo una frase de Mujica cuando dijo los chanchos no van a votar a Catibelli y sin embargo los chanchos votan a Catibelli muchas veces ¿no? ¿por qué no van a votar a Catibelli? porque todavía están pensando en eso y no hay ningún problema mi problema no es que todas las mujeres no sean feministas no tienen por qué serlo mi problema es que no siéndolo respeten de todas maneras que hay otras que sí lo son y hay otras que están peleando por derechos que también las van a beneficiar a ellas no tienen por qué pensar todas igual ni tienen por qué todos los sindicalistas pensar lo mismo o todos los trabajadores pensar lo mismo solamente tienen que respetar que hay otros y otras que piensan diferente y tienen derecho a organizarse para lograr los derechos que una vez conquistados les van a servir a todas Muy bien bueno entonces Cristina Bueno yo en principio quiero felicitar este 28 de mayo que por lo menos nos encontramos así en esta las que estamos encerraditas y muy bueno lo de la palacio hoy temprano estuvo fantástico y contestarle a Pablo que a mí me parece que ser feminista es una decisión política como vivir la sexualidad de una manera por opción y y hacerse un aborto también por opción y con pensamiento hay mucha gente muchas mujeres que se hacen abortos sin pensar para nada como dice Cristina no se te oye Cristina no se te oye quiero ir un poco a la ley porque de eso se trata no me estamos ¿podés ponerte más Cristina podés ponerte más cerca del micrófono no se te oye bien hola 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 ¿está? está medio bajo pero bueno quiero ir un poquito a lo de la ley que para lograr la ley y eso que lo sé de adentro y tenemos que cuidarlo muchísimo hemos hecho muchísimas volteretas pequeñas cuestiones de las que se puede emprender ¿ah? el tema de eh atenderse con sociólogo y psicóloga psicólogo los tiempos en dónde cómo la lejanía muchas cosas se hicieron para lograr que las mujeres puedan llegar a la interrupción voluntaria de embarazo me parece que eso lo tenemos que estar cuidando de al lado y para Tamara que habló tan fuerte como mujer joven y las jóvenes que hablaron hay que estar muy cerca y muy atentas a esto porque este señor Manili se va a ubicar y a a guardar en todas esas pequeñas cosas ¿no? y va a haber que luchar todo el tiempo y la otra cosa es que por suerte sí ya se hizo la compra de anticonceptivos o sea que aquel miedo que teníamos el Ministerio de la Pública compra un millón de dólares a precio bajo y de buena calidad para dar los anticonceptivos a los mutualistas que nunca en la vida los pagaron a más entonces teníamos mucho miedo digo nos estoy ocupando de que eso un poco sucediera yo no tengo más nada que ver pero que sucediera porque eso asegura que haya anticonceptivos en todo el país que son en el menor o sea que hay que estar custodiando mucha cosa y bueno y eso nos queda para todo este tiempo que vamos a sufrirla de todas maneras un abrazo un abrazo muy grande a todas a todos por suerte tenemos este encuentro de más gracias Cristina bueno Leonel Brioso tenés la palabra puedes activar el micrófono directamente ahora todo el mundo puede activar su micrófono adelante leonel leonel no sé qué me preguntaste Liliana no tiene la palabra leonel pero no sé si nos está escuchando porque él levantó la mano no 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 leonel ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? es que no te oímos ahora ahora sí no pero no es a vos Cristina es Leonel Brioso que te levantó la mano y le estoy dando la palabra pero no sé si tiene la mano levantada pero no lo no lo escucho tiene el micrófono apagado pero él lo puede lo puede lo puede activar los micrófonos están perdón perdón que me meta pero a veces cuando entramos por primera vez a Zoom no sabemos cómo activar el micrófono capaz que alguna compañera le puede aclarar no sé si le podés activar pero no creo que sea el caso de Leonel pero este que debe haber tenido mucha conferencia de Zoom si todos tienen el micrófono activado se ve que él está hablando muy lejos pero tiene el micrófono activado capaz podemos ir a otra pregunta ahí Leonel tenés que activar abajo a la izquierda no pero está activado el micrófono de Leonel simplemente no lo escuchamos por alguna razón bueno bueno yo no tengo ninguna otra palabra pedida no sé si Leonel sería como interesante poder escucharlo por el rol que ha tenido en relación a la ley desde el Ministerio de Salud y también desde la Cátedra en la Universidad y desde Iniciativas Sanitarias en fin de su larga este ha acompañado esta agenda durante durante muchos años pero no sé tiene un parecería un problema para Leonel capaz que tenés auriculares y por eso no tengo tengo la palabra de Melena vamos a tomar dos o tres palabras más y cerramos porque estos estos debates este Zoom son como muy agotadores este no es lo mismo que el cuerpo a cuerpo donde nos sentimos ¿no? dialogando más fluidamente bueno tenía entonces hola ¿Leonel? sí no no este mi nombre es Ernesto Laborde soy ginecólogo soy integrante de los servicios de salud sexual y reproductiva solamente este tenerles un un abrazo grande a todas las mujeres que pelean día a día por sus derechos y que sepan que desde los profesionales de la salud que intervenimos en los procesos de salud sexual y reproductiva seguimos estando comprometidos y seguimos estando este al lado de ustedes para poder seguir peleando por esta ley que se ha conseguido en base a la lucha de todas ustedes con el apoyo de 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 muchas profesionales y de muchos profesionales pero seguimos estando este este con ustedes en esta lucha yo simplemente diría eso nada más muchas gracias bueno muchas gracias leonel sigue teniendo la palabra sigue teniendo la mano este pero no sé si puede hablar hagamos el último intento y si no este como varias personas están saliendo del debate es mejor que quedemos por terminado no sé si alguien más quiere decir algo si no de lo contrario a ver leonel no te escuchamos bueno gente entonces agradecerles a todas y a todos por habernos acompañado este esta esta iniciativa en medio este de 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 las circunstancias que nos tiene lejos pero que de alguna manera nos hizo presente con esta con esta agenda que siempre nos encuentra en largas este trayectorias que tenemos este de las las viejas y las jóvenes que se integran a esta lucha y que nos dan energía también para para un desafío que sigue siempre presente a pesar de la ley porque lo importante es que teniendo la ley tenemos que hacernos la ley en nuestros cuerpos y en nuestras vidas entonces bueno apareció leonel hola hola se escucha ahora ahora si son estos atentados que hay viste son atentados como el que tuvo el partido colorado viste que tuvo sanguinetti y todo debe ser eso bueno un gusto enorme estar todas aquí con ustedes en este día tan importante y felicito la iniciativa me parece realmente muy importante solo quería en primer lugar remarcar una vez más el compromiso desde la facultad de medicina a la cual represento y en las 21 carreras de grado en esta agenda tan importante para la sociedad tanto desde el rol de la asistencia que se ha mantenido y se va a mejorar de la docencia en el cual estamos trabajando firmemente en la transformación de las currículas tanto de los profesionales egresados como fundamentalmente de los estudiantes de pregrado y también en la investigación y en la extensión universitaria que son tan importantes creemos como ya lo hemos dicho muchas veces que todos estos avances impresionantes que ha tenido Uruguay en el contexto regional y ni que hablar en el contexto mundial han tenido desde siempre un sector que lo ha vanguardizado que es el movimiento social de mujeres y feminista en particular que tuvo en Uruguay la peculiaridad de tener un sector de profesionales de la salud que nos unimos desde nuestra particular perspectiva y eso creo que es un diferencial en la región ya que estos profesionales en la región tienen una visión bastante más conservadora y lo otro que tuvimos es un sector político que acompañó y estuvo en el momento y vaya un homenaje en este sentido al compromiso del expresidente Mujica de acompañar este proceso cuando le tocó ser presidente y creo que es importante el reconocimiento la concepción de que nosotros trabajamos en este tema desde siempre y que hemos difundido donde nos ha tocado hablar es el de buscar una práctica que sea accesible que sea segura y que sea infrecuente y eso esa línea de pensamiento ha sido la que nos ha llevado a promover el trabajo en los servicios y creemos que desde la perspectiva profesional en alianza con los sectores feministas con el sector político es por donde tenemos que seguir avanzando en el tema de Provida que yo escuchaba en las primeras intervenciones de todas las compañeras que fueron hablando y sobre todo la pastora que no tengo el gusto de conocerla pero creo que es un tema absolutamente central en el discurso político público actual ya hace mucho tiempo que nos dejamos arrebatar el término Provida en la batalla que dieron las feministas anglosajonas con el tema Provida Pro Derechos y yo creo que nosotros tenemos que lograr unir esos dos Pro porque son lo mismo y yo siempre lo planteo y lo planteo una vez más yo no le doy la derecha a nadie en ser Provida porque las que hemos y los que hemos demostrado que somos Provida somos los que podemos demostrar con lo que decimos y con el resultado de lo que hacemos que disminuimos la mortalidad materna que disminuimos la mortalidad infantil y que disminuimos el número de abortos y eso somos nosotros y nosotras por lo tanto creo que tenemos que recuperar firmemente esa perspectiva Provida creo que lo otro que tenemos que involucrar fuertemente a la agenda de la salud de la mujer es la salud de la infancia no desde la vieja perspectiva materna infantil sino de una nueva perspectiva de derechos y con una visión de género porque la infancia que es tiene mejor entre comillas marketing a nivel de la boca psicolítico social depende de la salud de la mujer y por lo tanto no tenemos por qué separarla nosotros y promover en este momento de fundamentalismos y de avance de las intolerancias y los autoritarismos también en Uruguay con el avance de los sectores conservadores que se están articulando y que yo veo con gran preocupación ese tema promover los valores de la laicidad que son valores que nos unen a todos los que estamos con esta reivindicación histórica del movimiento de mujeres de la equidad del desarrollo social y por qué no decirlo también del cambio social profundo a una sociedad mejor que habrá que ir dibujándola porque hoy está bastante desdibujada así que les mando un beso grande para todos y ha sido un placer después de este atentado que sufrí fascista poder haber compartido con ustedes un beso muchas gracias Leonel bueno y entonces ahora sí se abre abriste un tema que en otro momento vamos a desarrollar yo prefiero hablar de la sustentabilidad de la vida que me parece un concepto bastante más amplio que tiene que ver también con nuestra relación con el ambiente con cómo vivimos con cómo construimos sociabilidad pero bueno lo dejamos pendiente porque creo que las palabras también se marcan con su historia y sí defender la vida la vida digna la vida justamente con la capacidad de vivirla con dignidad esa es nuestra apuesta bueno muchas gracias a todas a todos a todas las organizaciones a quienes compartieron el panel a Ana Blanca a Lucila Tamara Lilian Lucy Ana Laura a Nicolás que ha estado silencioso pero escribiendo acá en el chat y bueno que hicieron posible esta iniciativa gracias y bueno ha sido un lindo momento de compartir estas reflexiones en el Día Internacional por la Salud de las Mujeres en nuestras luchas feministas que continúan gracias entonces chau a todas chau a todas gracias un beso grande para todos salud abrazos abrazos saludos chau 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 chau